Sonaban las guitarras a medianoche, tejiendo serenatas para el amor Y me encontré mirando tus ojos negros, perdiendo poco a poco mi corazón Tu pelo suelto al viento, tus labios rojos, me fueron atrayendo como un imán Aquella madrugada cambió mi suerte, y me acerqué a tu oído a morar Cariño mío, no me dejes esta noche, te necesito entre mis brazos otra vez Bebe de un trago sin temor, la copa del amor, embriágate conmigo y vuela Recorreré tu cuerpo con mi fantasía, inventaré nuevas caricias para ti Y dejaré mi corazón día tras día, cariño mío, enamorándose de ti Al descubrir tu cuerpo cercano y tímido Vibrando junto al mío con la pasión Se fue apagando el brillo de las estrellas, y hasta la madrugada nos olvidó Al clarear la aurora tú me miraste Y casi sin palabras dijiste adiós Y se asomó a tus ojos tanta tristeza Que susurre a tu oído a media voz Cariño mío, no me dejes esta noche, te necesito entre mis brazos otra vez Bebe de un trago sin temor, la copa del amor, embriágate conmigo y vuela Recorreré tu cuerpo con mi fantasía, inventaré nuevas caricias para ti Y dejaré mi corazón día tras día, cariño mío, enamorándose de ti Cariño mío, no me dejes esta noche, te necesito entre mis brazos otra vez Bebe de un trago sin temor, la copa del amor, embriágate conmigo y vuela Recorreré tu cuerpo con mi fantasía, inventaré nuevas caricias para ti Y dejaré mi corazón día tras día, cariño mío, enamorándose de ti